Una investigación de mucho tiempo atrás. En el primer siglo de nuestra era común, la ciudad de Atenas, Grecia, era un promitiente centro de enseñanza. Sin embargo, entre los antienienses, había muchas diferentes escuelas de pensamientos, como la de los epicueros y la de los estoicos, cada una con su propia idea acerca de los dioses. Con esas diferentes ideas como base, se veneraba a muchas deidades y se desarrollaron diversos modos de adoración. El resultado fue que la ciudad estaba llena de ídolos y templos hechos por los hombres. Hechos 17, 16. Alrededor del año 50 a.C., el apóstol Cristiano Pablo visitó Atenas y presentó a los atenienses un punto de vista totalmente diferente. Le dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni está atendido por manos humanas, como necesitara algo, porque él mismo daba a toda persona vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 al 25. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a los atenienses que el Dios verdadero quien hizo el mundo y todo el mundo y todas las cosas que hay en él, no es producto de la imaginación del hombre ni se sirve a ese Dios de la manera que el hombre mismo viviente. La religión verdadera no es simplemente un esfuerzo unilateral del hombre por tratar de satisfacer alguna necesidad psicológica o a dar algún temor. Más bien, puesto que el Dios verdadero es el creador quien dio al hombre capacidad de pensar y facultad de razonar. Lo lógico es que él le suministraría al hombre un modelo de entrar en una relación satisfaciente con él. Según Pablo, eso era exactamente lo que Dios había hecho. Hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que moren sobre la entera superficie de la tierra, para que busquen a Dios por si buscan más atientas y verdaderos y verdaderamente lo hallaban, aunque de hecho no están muy lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26, 27. Nota el punto clave de Pablo. Dios hizo de un solo hombre toda nación de hombres. Aunque hoy día por toda la tierra viven muchas naciones de hombres, los científicos saben que en verdad toda la humanidad es del mismo linaje. Este concepto es muy importante porque el decir que toda la humanidad es del mismo linaje significa mucho más que solo que los hombres estén relacionados biológica y genéticamente. Están relacionados en otros aspectos también. Por ejemplo, noten lo siguiente lo que dice el libro Cómo adora el mundo sobre el lenguaje humano. Los que han estudiado los idiomas del mundo y los han comparado unos con otros pueden decir algo y es esto. Es posible agrupar todos los idiomas en familias o grupos del habla y se pueden ver que todas estas familias han venido de la misma fuente. En otras palabras, las lenguas o idiomas del mundo no se originaron por separado e independientemente como los ilusionistas quisieran que creyéramos. Ellos teorizan que cavernícolas de África, Europa y Asia empezaron a expresarse congruidos y al fin de desarrollaron sus propios idiomas. No sucedió así. Lo que las pruebas indican es que vinieron de la misma fuente. Si esto es cierto de algo tan personal y singularmente humano como el idioma, no sería entonces razonable pensar que las ideas del hombre acerca de Dios y la religión también hayan venido de una misma fuente. Después de todo, la religión se relaciona con el pensamiento y el pensamiento mismo está relacionado con la capacidad humana para usar el lenguaje. No es que todas las religiones de hecho se desarrollan de una sola religión, sino que debería ser posible conectar las ideas y los conceptos con algún origen o con un conjunto de ideas religiosas común. ¿Hay pruebas de esto? Y si en verdad las religiones del hombre tuvieran la misma fuente, ¿cuál pudiera ser? ¿Cómo podemos averiguar eso? ¡Gracias por ver elopsilなく!